¿Cuál fue la reacción de Gustavo Petro? Llegó por fin la reacción de Gustavo Petro y lo hizo para defender a un sujeto que subvirtió el orden constitucional en el Perú y que pretendió un golpe de Estado disolviendo el Congreso de ese país. Pues, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro? Recordemos algunos de esos trinos en los que estaba desatado Gustavo Petro defendiendo a ese sujeto, Pedro Castillo. Lo que significa separarse del pueblo, dos puntos, escribe Gustavo Petro. La derrota, una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático no lleva sino la derrota histórica. Fue uno de los primeros pronunciamientos de Petro, pero luego siguió. Pareciera que ayer no estuvo concentrado en gobernar Colombia, sino en defender a Pedro Castillo, violando, por supuesto, lo que dice la encarna interamericana respecto a la no injerencia de los países en asuntos de otros y sobre todo en asuntos políticos. Algo que decía Gustavo Petro cuando el presidente era Iván Duque, era que Colombia qué tenía que hacer opinando de otros asuntos en el hemisferio. Lo está haciendo y no se leyó él mismo al Petro de hace cinco o seis años, no se lo leyó, se está leyendo el Petro de ahora, que cree que sí es posible opinar como le venga en gana y defender a Pedro Castillo. Ha escrito en otro de los trinos, indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. Oiga eso, destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia. Le corresponderá al pueblo del Perú y a nadie más resolver la crisis institucional planteada y la ausencia de una verdadera representación. Mi saludo y respeto al pueblo peruano, el de la sierra, el del desierto. Luego ha escrito más sobre el tema. Pedro Castillo, por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió. Se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda. Como verá, doctor Fernando, hay más trinos, pero no los voy a leer, porque qué gran sancio leer tanto de lo mismo. Lo que quiere decir el presidente Petro es que si el pueblo sale a apoyar a Pedro Castillo, no importa el golpe de Estado, la violación a la Constitución y la barbaridad que estaba planteando este señor. Pero además no lo apoyó. No lo apoyó y el pueblo entero y las fuerzas militares y todas las fuerzas vivas del Perú estuvieron de acuerdo que Castillo no podía ser más presidente. Además, porque dirige una pandilla organizada para robar. Y eso, eso se le olvida a la gente. De eso se habla poco. La familia de Castillo es una familia de ladrones. Y él, por supuesto, lo es, porque él es el que impulsa todo ese movimiento de latrocinio contra los intereses del Perú. Entonces, Petro, de acuerdo con Castillo, y pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga, La OEA, en este caso, no intervino sino para recordar los principios democráticos. El Congreso estaba obrando dentro de los límites de la Constitución. Buena o mala es la Constitución del Perú. Y la vacancia es perfectamente posible a la luz de esos preceptos. Castillo no obró dentro de la Constitución. Violentando la Constitución. Y trató de dar un golpe de Estado que no le funcionó para nada porque nadie lo apoyó. Fue la verdad. Lo apoyó el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, el izquierdismo en América Latina que pierde o que sufre otro golpe duro en una semana. Primero, lo de Cristina Fernández de Kirchner y ahora lo de Castillo en el Perú. Lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de lo que ocurre en el Perú es que la Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concentración del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de Derecho. En otras palabras, la solicitud que hizo el presidente Petro para que le dieran medidas cautelares y protección a Pedro Castillo sencillamente no tenía ningún fundamento. Y por lo mismo, la CIDH sale, con toda razón, a decir lo que ha hecho el Perú en cuanto a sus instituciones para preservar la democracia y el orden constitucional es absolutamente legítimo. Bueno, cuando esto pasaba y Petro sacaba un Twitter y otro Twitter y otro Twitter en defensa de Pedro Castillo en defensa de lo que no es susceptible de ser defendido. Nadie puede defender el régimen de Castillo y mucho menos el golpe de Estado que intentó dar contra las instituciones del Perú. Yo recordaba aquello. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. ¿Quién dijo eso? ¿El Quijote de la Mancha? Eso está en Don Quijote de la Mancha, sí señor. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. Muy bien, de manera que la CIDH no apoyó a Petro, perdón, a Castillo. A Castillo no lo ha apoyado nadie, sino estos regímenes extremos de izquierda. Andrés Manuel López Obrador también, de alguna manera, dice que él recibe a Castillo, que se lo mande, que él le dará inmediatamente apoyo y que lo tendrá como asilado en México. No puede suceder. ¿Qué tal? Llévese esa joyita para México. Lléveselo. Antes de que el presidente de Colombia lo estime pertinente y termine trayéndolo al país. No creo, no creo. Bueno. El miércoles dábamos cuenta de la condena contra Cristina Fernández en Argentina por corrupción. Pero hoy, doctor Fernando, debemos poner la mirada en Perú, país que nuevamente está sumido en una crisis política. Perú se queda sin presidente por quinta vez consecutiva. Pedro Castillo ha tenido que dejar el cargo, doctor Fernando, de corrido de la misma suerte que sus antecesores, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Doctor Fernando, el miércoles, Pedro Castillo, quien estaba siendo investigado por la justicia peruana, por múltiples hechos de corrupción y con una incapacidad clara para gobernar, intentó frenar la votación de la moción de vacancia que había en su contra en el Congreso y anunció de manera sorpresiva la disolución del mismo y la creación de un gobierno de excepción. Inmediatamente, su anuncio provocó rechazo hasta dentro de sus mismas filas que lo calificaron o que calificaron la decisión de Castillo como un golpe de Estado. Tampoco contó con el apoyo ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional, tampoco del Tribunal Constitucional y mucho menos del Poder Judicial peruano. La medida que anunció Castillo no se veía desde principios de los años 90, cuando el expresidente Alberto Fujimori, quien recordemos gobernó Perú entre 1990 y los años 2000, anunció el cierre de las puertas del Congreso e intervino el Poder Judicial en abril de 1992. Pese al anuncio presidencial, los congresistas hicieron caso omiso, doctor Fernando Aestoy, decidieron continuar con la sesión legislativa de ese día y declararon la vacancia del presidente con 101 votos a favor de los 130 legisladores que integran el Congreso peruano. Esto obviamente llevó a su destitución. Ayer el expresidente Pedro Castillo fue detenido en la sede de la División de Operaciones Especiales, la DINOES, acusado de los delitos de rebelión y conspiración. ¿Qué les cuento? Están estipulados en los artículos 346 y 349 del Código Penal peruano. Por ambos podría recibir una condena de entre 10 y 20 años de cárcel. Adicionalmente, el Poder Judicial decidió dictar siete días de detención preliminar hasta el próximo 13 de diciembre. Entre tanto, doctor Fernando Pedro Castillo, en cabeza de su abogado Víctor Pérez Liendo, hizo ya una solicitud de asilo a México con una carta dirigida al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Se conoció que ayer al mediodía el embajador de México en Perú, Pablo Monró, llegó a la sede del DINOES para hablar con el expresidente peruano, quien además ratificó su pedido de asilo. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, anunció ya en su cuenta de Twitter que ante la confirmación de Castillo de su solicitud, el gobierno de México entonces ha procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Y ante todo lo ocurrido, el Congreso designó a Dina Boloarte, quien era la vicepresidente de Castillo, elegida también en las elecciones de 2021, como la nueva presidente del Perú. Varios sectores, doctor Fernando, políticos están pidiendo la realización de elecciones anticipadas, pero la nueva presidente ya anunció ayer que no va a anunciar esas elecciones, sino que continuará el periodo presidencial que va hasta el 2026. Además, Dina Boloarte se convierte entonces en la primera mujer presidente del Perú. Doctor Fernando, ya para cerrar, analistas consultados por medios internacionales apuntan a que Dina Boloarte no tiene una bancada que la apoye en el legislativo y esto podría entonces poner dificultades para que ella pueda formar un gobierno estable, es decir, que su destino podría entonces también ser la vacancia. Esperemos que no. Bueno, vamos a ver. En todo caso, pobre Perú, país que no logra el equilibrio que merece, que merece el país, que merece su gente. Ese equilibrio político que viene de la mano de la prosperidad, de la tranquilidad, de la posibilidad de trabajar y de vivir en paz. Es lo que deseamos fervientemente para el Perú, que con este castillo estaba pasando días supremamente amargos y complicados y llenos de corrupción. Olviden toda la familia de Castillo, casi toda, está fugitiva o está presa por delitos de corrupción. Dios nos libre.